Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo que he titulado visualbasic.net Con este capítulo voy a iniciar una serie de videos en la que vamos a aprender juntos a programar en visualbasic.net. Hasta ahora hemos visto proyectos en visualbasic para aplicaciones que es el entorno de desarrollo que viene con Excel. Vamos a empezar con este lenguaje de programación que es visualbasic.net, ya que es la transición más fácil, por así decirlo, de visualbasic para aplicaciones a visualbasic.net, ya que son lenguajes muy parecidos, los códigos son muy similares, entonces se nos va a facilitar bastante su aprendizaje. También porque visualbasic basic para aplicaciones no tiene soporte actualmente, no va a ser actualizado y en un futuro tiende a desaparecer. Entonces por eso la importancia de que poco a poco vayamos actualizando este conocimiento que tenemos para programar. Vamos a empezar con visualbasic.net y posteriormente vamos a aprender otros lenguajes de programación que son los que se están utilizando actualmente, ya que también a futuro visualbasic.net va a dejar de tener soporte, no sabemos cuándo, pero es un lenguaje de programación que tiende a desaparecer, pero es importante que aprendamos para que este nos sirva para aprender otros lenguajes de programación. Aquí les voy a dejar un breve texto de lo que es visualbasic.net, de lo que es visualstudio y de lo que es netframework. No voy a explicar en esto para no hacer muy largo este video, pero sí vamos a puntualizar que visualstudio es un entorno de desarrollo y visualbasic.net forma parte de visualstudio. Entonces para poder programar en este lenguaje es necesario que tengamos instalado visualstudio. Vamos a irnos a nuestro buscador y vamos a escribir la palabra visualstudio para que en esta página descarguemos visualstudio. Vamos a desplazarnos hasta donde dice descargar visualstudio. recomiendo instalar la versión community 2022, que es la más reciente. Yo ya la tengo instalado y esta es la ventana que se abre cuando abrimos o cuando ejecutamos visualstudio. En la parte derecha vamos a buscar esta opción que dice crear un proyecto. Se nos muestra esta información. Aquí vamos a buscar en esta lista desplegable esta opción que dice visualbasic y en este campo de buscar vamos a escribir windows forms y de las que se muestra vamos a buscar esta que dice aplicación de windows form.net framework. Vamos a seleccionarla y daremos clic en siguiente. Vamos a asignarle un nombre a este proyecto. Voy a dejarlo con este nombre y vamos a también tener la oportunidad de asignarle una ubicación a la que nos da por defecto visualstudio. Yo lo voy a guardar en esta ruta. Aquí vamos a poder seleccionar o cambiar esa ruta que nos sugiere visualstudio. El marco tenemos una serie de opciones que son las que tenemos instalada. Yo voy a dejar la que me sugiere visualstudio y daré un clic en crear. Al crear se tarda un poquito, unos segundos o minutos y se nos va a mostrar este proyecto que hemos creado con todo lo que contiene. Por default se nos va a mostrar el formulario que vamos a poder eliminarlo o dejarlo para que podamos empezar a diseñar nuestro formulario. Voy a dejar ese que se muestre que se muestra por primera vez y vamos a ver en la parte derecha. Aquí donde dice explorador de soluciones es donde está la información de nuestro proyecto. Dónde está su nombre y las partes que lo contienen. En la parte inferior vemos una sección de propiedades. Cuando seleccionamos el formulario se nos muestra todas las propiedades que contiene ese formulario. La propiedad name la cual podemos cambiar o dejar con ese nombre. Vamos a ir viendo esas propiedades conforme vayamos usándola. La propiedad backcolor nos va a permitir cambiar el fondo de nuestro formulario. Voy a seleccionar un color que no lastime mucho la vista. Voy a desplazarme hasta buscar la propiedad text y voy a cambiarle su nombre. En la parte superior vemos un botón que dice iniciar. Vamos a dar un clic para ver cómo se muestra el formulario en tiempo de ejecución. Tarda un momento en mostrar el formulario porque hace una compilación de el proyecto. Este es el formulario en tiempo de ejecución. Vamos a cerrarlo ya sea dando clic en este botón cerrar o dando clic en este botón rojo que dice detener depuración. En la parte izquierda vamos a encontrar dos pestañas. El primero que dice cuadro de herramientas. Aquí están todos los controles que podemos usar y dibujarlos en nuestro formulario. Vamos a buscar un control que se llama label o etiqueta con el nombre que lo conozcan. Vamos a buscar otro control que se llama textbox. Este textbox o caja de texto es la que nos sirve de campo para que nosotros podamos escribir en este campo. La etiqueta o label normalmente en su propiedad textbox nos sirve para nombrar a ese campo. Normalmente lo ponemos arriba o al lado del campo. Voy a escribir este texto para indicar que este campo vamos a pedirle al usuario que escriba un nombre. Esta etiqueta podemos cambiarle el nombre en su propiedad name. Yo no acostumbro a cambiarle. Ustedes si quieren hacerlo lo pueden hacer. Al que sí acostumbro a cambiarle la propiedad name es a todos los campos. Vamos a buscar otro control que se llama button, que es un botón de comando. Normalmente este lo ocupamos para guardar, para modificar, para eliminar, etc. Vamos a ver propiedades. Cuando seleccionamos ya sea el formulario o un control. En la sección de propiedades nos mostrará las propiedades de ese que tenemos seleccionado. Si seleccionamos los tres vamos a poder usar ciertos, ciertas propiedades comunes. Por ejemplo la fuente. Si a los tres le queremos dejar un tamaño de fuente a todos, de uno solo lo podemos hacer. En lugar de seleccionar uno, modificarle, luego seleccionar el otro. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro formulario para ver cómo se ve en tiempo de ejecución con esos controles que ya le hemos ingresado. Este es el formulario, ya podemos escribir en este campo y podemos dar un clic en este botón, el cual todavía no hace nada porque no le hemos puesto ningún dato. Vamos a modificar su nombre. Acostumbro a renombrar estos controles porque cuando estoy en código al ver este nombre, identifico de qué control se trata. Vamos a modificar también la propiedad text. Y voy a escribirle guardar. Conforme vayamos necesitando esas propiedades a los controles, vamos a ir viendo estas propiedades. No voy a invertir tiempo en explicando ciertos controles que en este momento no vayamos a usar, sino de que vamos a explicarlo cuando lo vayamos a utilizar para que también se les facilite su aprendizaje y juntos podamos ir avanzando. De igual manera, dudas que tengan para que también vaya abordando esos temas. Este es el primer capítulo de esta serie de videos. En el siguiente capítulo vamos a continuar diseñando este formulario, agregando campos, agregando nuevos controles que vamos a ir usando y aprendiendo para que lo podemos utilizar en un formulario. Los espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar detrás de este contenido.